Los jóvenes que supuestamente intentaron atracar una banca en la canela y fue apresado por la policía. El toletero Rafael Ventura trajo la historia. Miren la carita, que le miren la carita, bazooka. Orlando Reyes con la noticia, dando en el blanco. Veamos. ¿Ella dice que es la banquera, barón? ¿Siente? ¿Tú sientes todo tu tobo? Ok. Está bien. ¿El motor tuyo ese? Sí, sí. Ok. ¿El nombre tuyo cuál es? Ale. ¿Tú me dices que tú eres el motor conchera y Ale? Pero dime, viejo. Pero dime, viejo. ¿Qué para que te defienda? ¿Eh? Yo no tengo que ver con ese, de verdad. ¿Está mostrada con él? ¿Ustedes andaban juntos, sí? No, no. ¿Eh? Simplemente un motoconcho ahí, que me llevara ahí a la canela. Ah, ¿tú eres motoconcho? Pues yo creo que tú eres eso mismo. Sí, sí, estoy mismo motoconchista. Y él es lo que me llevó engañado y se metió a una banca. La banquera está por ahí. Y le llevó el celular y salió. ¿Pero tú no lo conocías ahí? No, yo no. Él no lo conozco yo. ¿Él te dijo a ti que le hicieron una carrera? Sí. Yo soy motoconcho. ¿Y allá tú eres? De allá. O sea, que te llevo engañado, fue a la banca. No, porque ahí se desmontó. Y fue a poner una recaiga y ya para acá vino como que no había atrasado. Y atrasco la banquera entonces. Ok. Yo no vi nada en verdad. Yo no vi nada. Yo no vi que fue un teléfono y fue ahí que se lo agarran y todo. Yo no vi nada. Yo estoy oscuro de estar por atrás. ¿Y la banquera? ¿Qué dice la banquera? Ella está por ahí. ¿Y qué dice ella la banquera? ¿Qué dice ella la banquera? ¿Tú sientes? No, ya ve. Está bien. ¿Es el motor tuyo? Sí. Sí. ¿Es el motor tuyo? ¿Es el motor tuyo? Sí. ¿Es el motor tuyo? ¿Es el motor tuyo? ¿Es el motor tuyo? ¿Es el motor tuyo? No, no, pero ahí me lo decimos. ¿Tú fuiste víctima de esta persona? Sí, yo fui víctima y me llevaron un celular más a dos mil 500 pesos. ¿Ellos? Ellos entraron a mi banca con una chilena en la mano, uno entró y el otro se quedó a dos casantes esperando que él saliera. ¿Ello es uno de ellos que dice que él es motoconcho y que él le dijo que le hicieron una carrera hacia allá, hacia la banca? Sabrán ellos qué vuelta hicieron, pero de que llegaron los dos juntos y se fueron los dos juntos, salieron, porque incluso lo chocaron al salir de la banca, a los dos. Y cuando ellos siguieron, se les cayó el dinero que le habían llevado a otra de mi compañera que también la atracan en el mismo sistema. ¿A otra banquera? Sí, que viene en camino. ¿Y a ti llegaron a llevar? Llevaron al celular y dos mil 500 pesos. ¿Se recuperó eso, lo recuperaste? Sí, la policía lo recuperó, pero el celular, cuando le tiraron a uno de ellos, se explotó, porque él le dio un tiro. Ok. ¿Dónde fue esto? Eso fue en la canela. ¿La banca, cómo se llama? Loteca. Ok, o sea, que lo apresaron de una vez a la policía ahí mismo a ellos. No hay, sino más para adelante. ¿O sea, de que yo estaba? No lograron irse, pero le dieron persecución por el celular. Ah, ok. Está bien. ¿Cuál es el nombre tuyo? Dileña Reyes. ¿En ese momento, él te pasó por la cabeza? Ay, ¿qué? Ya van, traigo y se comenta que me atracan. Ya yo estoy hasta acostumbrado. Ok. Está bien. O sea, ¿tú no lo conocías a ellos? No, yo nunca había visto eso de mi vida. Oye, me dice que era de la canela, ¿eh? Uno de ellos. Estoy diciendo que sabrán ellos qué fue lo que hicieron, porque yo misma no lo conozco. Pero de la canela a canela no son, porque a la canela casi todo el mundo lo conocemos. No. ¿Tú eres de allá? Sí, yo soy de allá. Está bien, pues muchas gracias, mi corazón. Ok, a la hora. Está bien, gracias. Un recorrido estaban haciendo esos motores. Fueron ánimo. Después hay de angelito. ¿Eh? Ahí están ellos. Continuamos. Continuamos